Vamos a comer ahorita Muy buenas gente, antes de nada Quiero decir, que estoy grabando el especial 4 años en Transformice Hoy se cumple 4 años desde que he entrado a Transformice chicos Bueno, solo quería grabar porque esto, porque quiero que esto sea rápido Porque no tengo poco tiempo, más bien no tengo mucho tiempo Bueno, solo tenía un minuto Bueno, les dije que tu reía Les dije que duraría entre 1 a 2 minutos el video Así va a durar Y unos probablemente me preguntaran Oye Luigi, ¿por qué grabas videos entre 1 a 2 minutos? Y yo les digo, bueno Puede que tenga mucho tiempo o poco tiempo Bueno Aquí a intercambiar Bueno Bueno Hasta aquí el especial 4 años en Transformice Y nos vemos hasta la próxima